¡Aquí va el consejo! ¡Aquí va el consejo! ¡Vamos Lerна! ¡Vamos Lerna! ¡Adiás el Class! ¡Aquí va a cruzar delante! ¡Arriba! ¡Gol! ¡Beni! ¡Apensan las cámaras! ¡Apensan las manos! ¡Beli! ¡Vengan a tus manos! ¡No hayaniega tu pasión! ¡Beli! ¡La compayamos! ¡Vamos! ¡Vale izquierdo, dale izquierdo! ¡Apensan! ¡Estima! ¡Los deshielos! ¡Los deshielos! ¡Soy! ¡Gol! ¡Beli! ¡Cos por los disparos! ¡Gol! ¡Beli! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¡Segundo palo! ¡Gol! 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 Muy bien. ¡Suscríbete!